Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Agarra, agarra ahí, agarra ahí. Gracias, mi chinita. Mira, güey. 400 gramos de panor y así. Está regular, está regular. ¿Otro perico? No, señor. Es un recado. ¿No trae perico? No trae perico. ¡Tíralo a la verga! El chiste de los bomberos de Guasave. Allá al par de la Coca-Cola. ¡Ese es la Coca-Cola! Es un pinche, hermano. Se hace la tuñeta con botellas de Coca en los atos. Los puros light, además le hablan mucho de ese... ¿Y cuál es el chiste de los bomberos de Guasave? Es un incendio forestal que hubo allá en el Valle de Ahome. Allí viene Saragosa. Los bomberos del Fuerte, de Moches y de Ahome no podían sofocar el juego. Y les hablaban a los bomberos de Guasave. Ahí van los bomberos de Guasave en chica. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡La, la, la! ¡Uh, uh, 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 uh! Llegó una incendio bien. Hasta el centro de la tunda se pararon a la verga. Limparon todos a la verga con mangueras, con gabardinas, pero apagaron, güey. Y la gente, bravo, bravo. Los aplausos, los vistos, los azares. Y una lana que se ha ganado. Díganos, ¿qué van a ser los de dinero que se ganaron? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues están los frenos de esta vez! ¡Ya no queríamos entrar! ¡Ja, ja, ja! Se fueron despacio a chingar su madre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya otro vaso de wasabi! Lo dejó su vieja con engaños. Le dijo, viejo, voy a ir a comprar tortillas. Y se dejó a rihuana con el querido. ¡Ja, ja, ja! Y el pobre pendejo a los diez días le escribió la monividente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi mujer salió a comprar tortillas hace diez días y no ha regresado. ¿Qué hago? Me espero otro pan, ni cuento de... ¡Ja, ja, ja! Si la vieja culiana... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Si fuera cuánto no hubieras nacido tú, culito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí qué ha sido grito otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Caramba, ándele, lo que le pidieron, chingate el barzón, compadre. Se le reventó el barzón y sigue la lluvia cantando, a una vieja en un rincón, le di a este chiquito cuando no estaba embarazada. La estaba yo a tu boca. No, 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 no. No, 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 no. Se le reventó el barzón y sigue la lluvia cantando. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me lo puedo ver para cerrar! Al ver lo que me pasó Tienes que todo adentro estamos con los mordiones En los juegos de palomas y la leche de seco No le digo a la culera que está rando la cara Todavía no ha sido ya sabe de vivir Y la coina hoy no hay que decirle al patrón Tienes que volvamos todos desde la convención Con el regreso del barco Y el regreso se va pagando ¡Hoy me lo sacudo barco! ¡En el bocico! ¡Cuando acabé de escoger! ¡En tu casa me morré! ¡La vieja! ¡No se va a caer! ¡No se llenaba la roca! ¡Sigue caliente! ¡Ay qué bonito se siente! ¡No se llenaba la roca! ¡Eh! ¡Adiós! 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 Muchas gracias. Ya no le digan nada, el de rayado va a tener comisión el hijo de su chico. Ven, que te moches, dice, mira, ven. Yo me mocho. La cabecita va a dar los timantes. No me dice la boca, caramba, por favor. No, 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 mire. ¡Vaya, verga! ¿Quién trajo este? La mecena aquella, la más bonita de todas. ¡La más bonita de todas! ¡La que me trajo el perico! ¡Ahorita que acabe yo, le voy a meter todo el trigo! ¡Dónde ve! Este, al estilo militar, el pásame al lado. ¡Ay, cristal esta venga! ¡No, gorda! ¡Sale el tuyo! No te lo hundes, no te lo hundes, hijo. No, 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 no. Estoy gripeando el fútbol que me corre por acá. ¡Fútbol! ¡Y por la chica! ¡Con el abanico! ¡Por un lado y tenés valor! ¡Pues estamos en el resultado! ¡Yo creo que sí! ¡Ah, qué verga! ¡No, usted se haiga! ¡Hay verga voladoras aquí! ¡Sí! ¡Bueno, niño! ¡No, no lo vas jugando! ¡No, si está cabezón! ¡No! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡Por el lado del mundo! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡De qué!? ¡De qué! ¡De qué! ¡Oh, la gente quiere al niño, que hijo de su perra, marco! ¡No, mi amor! ¡Me está ganando el punto! ¡Tú tienes la culpa, hijo de la chica! ¡No, mi amor! ¡No! La gente pide a ellos porque no es como ustedes, el grosero, que verga, que qué, cabrón no se asustó el hijo de la verga, que qué, la suena se sale, que bárbaro, respete el huevo a decir, hay niños, mucha guapa en las quintas de Culiacán, le dijo a su mamá, 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 fíjate que el papá le estaba manoseando la sirvienta y la sirvienta se hincó y le chocó la, le chocó la, la vila, dijo la señora, sí, sí, esa le chocó a mamá, ahorita que vengan a comer tus abuelos, yo te voy a decir cuándo les digas, viejo ni viñidoso, dijo, ya vinieron los abuelos, no vieron, te quito, lo que le vas a decir a los abuelitos, abuelito, abuelita, fíjense que el papá estaba manoseando la sirvienta y la sirvienta se hincó y le chocó la, le chocó la, ¿cómo se llama la que le chupa a esa chofera, madre? ¡Muchas gracias!